en este momento vamos a conectar con Vladimir Paula desde el Congreso Nacional, vamos a ver en esta cobertura total de Telenor continuamos en la parte de afuera de las afueras del Congreso Nacional de la República Dominicana, le hemos llevado todo lo que ha acontecido desde tempranas horas de la mañana, cómo se encontraba el área en la parte frontal militarizada, policía, tropas mixtas, el área también donde estaban los manifestantes que se oponen a la modificación de la Constitución de la República que permita una reelección del presidente Danilo Medina, en esta ocasión vamos a conversar justamente con otro diputado, diputado del PRM por la provincia de Duarte, Olmedo Cava Romano, Olmedo estamos en vivo desde Telenor para toda la región del Nordeste, diputado que sucedió dentro de la sala? Bueno, dentro de la sala se abrió la sesión, está estipulado normalmente lo que son los turnos, los turnos que se le asignan a los diferentes bloques, son turnos que normalmente los diputados para abordar temas nacionales y para abordar temas locales, inquietud, necesidades de cada provincia, que los diputados hacemos uso regularmente. En este caso, prácticamente lo que se estuvo abordando fue la problemática que pasó en el día de ayer, que es un tema realmente que compete a lo que es el Congreso Nacional, fruto de la situación que se vieron ayer varios diputados y que nosotros entendemos que realmente fue una agresión, si se quiere, a todo el Congreso Nacional y a todos los diputados que correspondemos a la Cámara de Diputados. Bueno, varias intervenciones, el bloque del partido de la liberación dominicana que sigue la corriente de Leonel Fernández, tuvo su intervención y se retiró del hemiciclo en protesta por los acontecimientos acaecidos en el día de ayer. El bloque nuestro, estuvimos reunidos previamente en nuestro bloque y decidimos los diputados del partido revolucionario moderno que nosotros no nos íbamos a ausentar, que íbamos a estar en el hemiciclo, pero que no íbamos a intervenir, no íbamos a votar, que nos íbamos a mantener vigilantes y presentes para que no fuera a sorprendernos con ninguna posición, someter algún proyecto que realmente se pudieran aprovechar de la ausencia nuestra. De manera que esa fue la posición nuestra y fruto de esa situación, realmente por decisión, por falta de quórum, en vista de que varias propuestas de la agenda realmente no obtuvieron el quórum reglamentario, entonces la sesión realmente fue levantada por el presidente de la Cámara. ¿Para cuándo entonces está previsto que continúe? Nos convocamos para mañana a las 10 de la mañana de nuevo, estamos convocados, pero lo más importante es recoger el sentir de los diputados presentes en la sala, todos prácticamente coincidiendo en el aspecto de que no se puede permitir el atropello de que fueron víctimas varios, no importa de qué corriente sean, está hablando de diputados, y realmente cualquier situación que le pase a un diputado afecta el cuerpo en sentido general. El partido nuestro, el bloque nuestro, tomó una posición muy firme y muy coherente de que el presidente de la Cámara solicite el retiro realmente de lo que es el cerco militar que existe aquí en el Congreso Nacional, que con esa circunstancia era muy difícil nosotros poder debatir en una manera armoniosa y de respeto, ¿verdad?, como debe ser, que debe, nosotros lo pedimos y vamos a insistir en esa parte de que el presidente de la Cámara, en este caso el licenciado profesor Camacho, Radamés Camacho, solicite el retiro del cerco militar y que en el hemiciclo, como siempre se ha hecho, el debate de las ideas, la posición es encontrada y que en un momento determinado cualquier posición es sometida al voto de la mayoría, o sea, que se exprese la mayoría aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí están, fueron las declaraciones del diputado por la provincia de Duarte, Olmedo Cabas Romano, queda entonces ya convocada para mañana, donde a partir de las 10 continuará la sesión ya en la Cámara de Diputados en este Congreso Nacional de la República y nosotros estaremos presentes, porque ese es el compromiso de Telenor, no limitar esfuerzo alguno para llevarle a todos ustedes a través de la pantalla chica todo lo que acontezca en este tema de tanto interés. Cobertura total desde el Congreso Nacional de la República Dominicana, en Cámara, Ramón Hernández, el Willy, y para Telenor, Vladimir Paula, regreso con ustedes. Muchísimas gracias al periodista Vladimir Paula desde el Congreso Nacional con todas las informaciones, todo lo que acontece, el ámbito caldeado en esta zona, debido a los enfrentamientos entre leonelistas y danilistas a las 6 de la tarde en la emisión de NTN Este y otros detalles. Gracias.